Abuelito Ahí voy Que vengo haciendo mis tomas espectaculares Es mejor así para aquí Ah pues como voy a grabar Si voy para atrás Ay pero me voy a matar No traigo frenos Aquí no hay bebé No hay anotadito No hay No hay anotadito Y aquí me cachas Ya está Ya está ¿Si? Si No digo que sí Pues por ahí nos vamos ¿Por dónde? ¿Ahí no se puede? No 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 vea No vea No vea No vea ¡Gracias! 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 No importa, yo traigo mi equipo especial. ¡Gracias! Ahora sí, ya estamos perdidos. La neta. ¿Dónde está el cerro que subimos? Esta es la punta del cerro del frente que está más alto. ¿Dónde está el cerro del cerro del cerro del cerro? Está da re feo de subida también. ¿Dónde está el cerro del cerro del cerro del cerro del cerro del cerro? ¿Dónde está el cerro del cerro del cerro del cerro? Es por allá. ¿Dónde está el cerro del cerro? Vamos bien, los carros se oyen para allá, ahí está la carretera. Sí, están de aquel lado todo. Allí hay un coyote aquí, antes que no salga, lo agarramos a piedraza, y aquí... No, por aquí no, mejor por ahí. ¿Por ahí? Ya estamos cerquita. Ah, sí me acuerdo de esta ruedita. El que te pego. Ahí, ahí, pinche no pasa. Ya. 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 No me hicieron la foto, ahorita acabamos llegando. Mi papá. Pues ya, mi papá. Nos va a gustar tu abuelito. ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¿Por qué? La niña que quería ir contigo y los favoritos. Ay, que nos perdimos. ¿Llegamos? Llegamos, pero ya por bajar. ¿Sí? No encontramos, por lo menos. Nosotros, llegamos, llegamos, nos bajamos. Llegamos. ¿No? ¿No nos perdimos, no? Sí. ¿Y si yo la bufanda a mí extraño para mi niña que le dio frío? Ya le íbamos a hablar a Tercer, para que desde el día satélite nos... Nos perdimos. Una pérdida que te dijeron. ¿Nos perdonó? Ni si se tardaron. ¿Una hora? ¿Sí? Sí. Sí, miren esta hermosa flor. ¿Qué tal? ¿Por qué bonita? ¿Por qué bonita? ¿Por qué bonita? A verla. A verla. A verla. A verla. A verla. Muy bonita está aquí.